Este es el mejor programa de la televisión futbolística, aunque esto no es TV, pero si entienden, ¿no? Esta semana nos fuimos al Reforma contra Zutik, o como en el barrio se hacen llamar Club de Puercos, que no es por presumir, pero en fin, llegamos con todas las ganas de ver un buen partido, de obtener buen contenido para este chanfleando, de saludar a la banda, y obviamente con ganas de ver buenos goles y a esos cracks que tanto queremos. Como Cocho, que aquí ponía a los puercos arriba en el marcador, y que seguro lo recuerdas por capítulos como... y a otros cracks consentidotes del canal como Cristian, mejor conocido como el ortodoncista de los cracks. El partido estaba bueno. Los puercos llegaban y no dejaban de apretar en el campo, mientras unos afuera se relajaban. Pero los de Reforma querían cambiar la historia con esta jugada en la que al portero le dio frío y con un sombrerito se empataba el juego. Pero los de negro no bajaban los brazos. Mantenían el peligro en la portería rival y una vez más, Cocho los ponía arriba. El partido seguía su trámite y mientras afuera unos se divertían con la familia, adentro se buscaban más goles que sí iban a llegar. Y antes de seguir, quiero que pongan mucha atención, porque este no fue solo un gol, sino que además nos iba a regalar uno de los momentos más emotivos de todo chanfleando con los cracks. Así que, vamos a verlo. ¡Gol del ortodoncista de los cracks! ¿Qué? ¿A dónde va? ¿Viene a celebrar con el camarógrafo? Venía a celebrar con su hijo. Y fue algo que, sin mentir, nos conmovió. Porque eso nos habla mucho de todas las emociones que se viven en estas canchas. Nos íbamos al descanso con los de Reforma, perdiendo 3 a 1. Pero igual solo necesitan ánimos e hidratarse con agu. O con refresco. Sí, de ese negro que no te decimos cuál es porque, ya sabes, si no paga, no sale. Y hablando de ánimos, al parecer Cocho los tenía muy entretenidos a todos con su show. Ese de... Lo sentimos, Cochito. No lo podíamos evitar. Arrancaba el segundo tiempo y seguía intenso. Tan intenso que los jugadores que entraron de cambio por los puercos no duraron ni dos minutos. A ver si estas desconcentraciones terribles no les pasaban factura a los de negro. Pero sin duda los de Reforma tenían que aprovechar que tenían dos jugadores más. Aunque en eso de cometer errores, también traían lo suyo. Falta y penal contra el 31. Que convertía en gol. Poniendo el marcador 4 a 1. Aunque no por mucho. Porque al parecer la remontada se venía. Primero uno. Luego otro. Y otro. Venga, portero. Estás grandote. Muévete. Bríncale o algo. Pero ya no las dejes entrar, papi. 4 a 5. Con los de blanco arriba hasta que... Los puercos empataban de nuevo. Vaya partido de volteretas. Lleno de goles como esos que nos gustan. Pero también con bronca. Jairo, tú metes la portería. ¡Jairo, la portería! ¡Jairo! 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 ¡Jairo, la p***! ¡Jairo, la p***! Ya, Jairo. ¿Qué no oyes? Regrésate a la portería. Pero bueno. Eso sería lo último del juego. 5 a 5 el resultado final. Y ahora... A escuchar a los protagonistas. Ya, ahora sí fue la última, Cocho. Las circunstancias del partido no se dio. Lo bueno que el equipo sacó el empate. Pero ni modo. Errores de nosotros. Hace que pase este tipo de cosas. Pero bueno. Hay que seguir manteniendo el invicto. Y seguir en primer lugar. Que es lo más importante para todo el equipo. Saludos a todos. No desmeditamos el esfuerzo del rival. Perdimos la cabeza. Y no nos funcionó ya después del partido. ¿Pero animó? Así son las cosas. Sí, este. Sabe que todo lo que hago es por él. Y por Dios. Y por Dios. Entonces, este. Quedo con eso. Pero... ¿Cómo? ¿Se sacó el empate? A la promesa. A la promesa. A los dos. Y este. Alcón. Te quiero. Cuírate mucho. El Alcón también te quiere. Y obviamente nosotros en Chanfleando. También te queremos. Es momento de irnos. Porque dejamos los frijoles en la estufa. Pero ya saben que aquí nos vemos. La próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!